Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo probando productos parte 2. Hacía mucho tiempo que quería hacerla, pero no tenía el dinero para comprar los productos. Lo siento. Mucha gente la ha pedido. Parte 2, sube, por favor. Hoy la traigo. Traigo la parte 2 gracias a que está patrocinada por Roborock. Si queréis saber qué es Roborock, os voy a enseñar un pequeño vídeo que he hecho. Y la verdad es un producto que funciona bien. Mira que he probado varios productos de este estilo, pero lo único que me ha funcionado es Roborock. No sé lo que es, no sé lo que me depara la vida. Aquí lo tenemos, una preciosa caja. Está todo en chino, no entiendo chino. Vamos mal. En lo mejor del caso, yo compré estos productos y no sé lo que es. Vamos a abrirlo y a ver lo que me depara el destino. ¿Con qué lo voy a abrir? ¿Con unas llaves, por ejemplo? ¿No? ¿Lo puedo abrir con las manos? Está bien cerrado, todo hay que decirlo. Viene muy bien cerrado. Venga va, que yo puedo abrir esto. Yo puedo. No puedo. Que venga el cirujano, por favor. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vengo, quiero saber lo que es. Vale, una gomita. Perfecto. Esto, que no sé lo que... Ah, ya sé lo que es. Buah, pero si esto es tremendo. Ya me acuerdo lo que es. Esto os va a molar. En verano, en invierno, no es un producto de invierno. V, estamos en invierno. Lo siento, no es un producto de invierno. A simple vista, lo ves, no sabes cómo funciona. Trae un cable para cargarlo. Sí, va con batería. Esto debajo de la lluvia, mejor no usarlo. Te puedes electrocutar. Oh, pero si ya funciona. No sé cómo lo he hecho. No sé qué he hecho. ¿Escucháis? Es un ventilador. Mira, mira. ASMR con el ventilador portátil. Oye, echa mucho aire, eh. Fuera de bromas. Uy, estoy cogiendo frío, eh. Vale, que ya hace frío de por sí. Vale, ya está. Tiene, creo que tres velocidades, si no me equivoco, como he podido observar. Pero lo bonito de esto es usarlo con esto. Atención, atención que se viene la magia. Esto lo metemos por aquí, por el lateral. Ahí está. Fácil de meter. Sencillito de meter, me gusta. Y esto te lo pones así, si no me equivoco. Esto es muy bonito, eh. Y tú, cuando tienes calor en invierno, en verano, no sé en qué año vivo, aprietas a este botón. Esto de aquí es decoración. Aprietas a este botoncito de aquí, tú le das y empiezas a soltar aire. Le das otra vez aire más fuerte. Le das otra vez... Uy, lo he apagado. Hostia, tío, que no lo he enchufado. Creo que se escucha. Y esto, pues, te airea la barba, ¿no? En mi caso, a ver, si no tienes barba, pues te da directamente en la cara. A mí me amortigua el aire la barba. No, pero esto está espectacular. De verdad, que tienes mucho calor, te lo pasas así por la cara y espectacular el aire que echa. De verdad, pensé que iba a ser una tontería, pero esto en veranito no es lo más bonito del mundo. Yo así, por la calle no iría. Parezco aquí un trapero mal. Le falta batería. Pero sí que está bonito, está fachero, está precioso. Que al igual te ven por la calle y de lo bonito que es, te lo intentan robar. Bueno, muy bonito este producto, pero toca ir con otro. Venga, para tu casa. No, no lo voy a tirar. No, no lo voy a tirar. No, no lo voy a tirar. ¿Qué os ha parecido el vídeo? A mí me ha gustado. Me lo he pasado muy bien haciéndolo. Y la verdad, este producto me ha salvado la vida a la hora de la limpieza de la casa, ya que a mí no me gusta limpiar. Lo hace esto. Lo bueno que tiene este robot es que te despreocupas al 100% de recoger la basura. Ya lo hace él. Descarga la basura en la base, como habéis visto en el vídeo. Y podéis olvidaros hasta 6 semanas de recoger la basura de la base. Lleva incorporado un filtro EPA, que lo que hace es recoger las partículas más pequeñas. Y te deja, te purifica el aire para que respires bien en tu propia casa. Yo ahora respiro bien, gracias a este robot. Respiro bien. Podéis controlar a vuestro robot desde la aplicación que estáis fuera de casa y queréis activarlo. Le dais a clic a limpiar, el robot se enciende, os limpia la casa y cuando habéis vuelto ya está todo limpio, está todo ok. El contenedor de basura se vacía cada vez que se conecta a la base. Pero también, si lo prefieres, lo puedes hacer de forma manual. Aunque yo prefiero que vaya solo. Y si algún día cambiáis la base de lugar, el robot la detecta y ya sabe él llegar a su casa. No hace falta decírselo. Yo os dejo este producto en la primera línea de la descripción. Es ideal para regalarlo en cualquier fecha. Ideal para regalárselo a quien limpie la casa para que deje de limpiarla. La verdad, os lo va a agradecer gracias a esto. Gracias Roborock. Y vamos con el siguiente producto. Vale, vamos con el siguiente producto. Deciros también que hay un producto para la gata. La gata está durmiendo, la gata no sabe lo que se viene. Pero hay un producto para la gatita, a ver cómo reacciona. Pero antes os voy a enseñar esto. Una muñequera, ya venía abierta. Espero que no la hayan usado, por favor. No sé quién cierra los paquetes, pero espero que esto no sea de segunda mano. Bueno, el paquete, muy bonito. El paquete nos da igual, lo que nos importa es esto. Una muñequera y diréis, ¿Uve esto para qué es? Por si te partes la mano, te lo pones y se te arregla. Bueno, nos ponemos la muñequera como podemos. Ahí, perfecto. Y ya está, este es el producto. No, mentira. Este producto se supone que tiene propiedades metálicas y puedes imantar cosas con el brazalete. Me lo he puesto al revés, ¿no? Me lo he tenido que poner al revés. Seguramente me lo haya puesto al revés. Sí, me lo he puesto al revés. Ok, soy tonto, confirmo. Vale, ahora sí me lo he puesto bien. Ok, tenemos aquí algo metálico. Pues sí, la cabeza del USB es metálica. Se supone que se tiene que enganchar. Si funciona bien, ¿se enganchará? Si eres electricista, si eres carpintero, te va a venir bien para enganchar las herramientas. Pero, como yo no soy ni electricista ni carpintero, lo voy a usar para otra cosa. Hay que darle siempre a la vida otros usos. Para poner el móvil, por ejemplo. Vale, para poner el móvil no. A ver, venga va, función práctica. Función práctica de verdad. Unos cereales, muy bien, coge. Si eres muy torpe y se te cae la pinza, la pones aquí. La pinza se imanta porque tiene una parte metálica. Te pones unos cereales. Y al igual tú eres como yo, eres torpe. Estás comiéndote unos cereales y... Se te caen las cosas sin querer. Gata, perdón por levantarte. Perdón por despertarte, de verdad. Vaya miradita me ha soltado la gata. Por un segundo he temido por mi vida. Lo siento mucho, de verdad. Bueno, se te caen los cubiertos y despiertas a tu gata. No te preocupes. No te preocupes, de verdad. Con esta muñequera podrás imantar hasta tu crash. Que tu crash no te quieres. Te pones esto y seguro que la traes. Ahí estamos. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Iron Man tiembla. La armadura de Iron Man aguantará misiles. Aguantará balas. Pero no tiene la propiedad que tiene este brazalete. El de imantar cosas. Que no me lo puedo quitar. Ya puedes comerte tus cereales a tu gusto, a tu salud. Vamos con el siguiente producto. Aquí lo tenemos. Precioso producto. Que este te va a servir. Este de verdad os va a ayudar en el día a día. Si no os gusta doblar la ropa, gracias a esto no vais a tener que doblar más camisetas en vuestra vida. Atención. Abrimos. Unboxing. Cuchillos. ¿Ves? Sabía que los iban a necesitar los cuchillos. Hay gente que decía, oh eres tonto. Te comes los cereales con el cuchillo. Yo ya sabía que lo iban a necesitar. Lo desplegamos. Lo vemos bien. Mira qué bonito. Mira qué bonito, qué precioso. Vale. Ahora lo ponemos así. Buah, esto cómo va. Esto cómo funciona. Ocupa mucho espacio. Pero voy a por una camiseta. Un momento. Para los que os pensabais que nunca me cambiaba de ropa. Tengo varias camisetas negras. No es broma. Yo pongo la camiseta encima del aparato. Hasta aquí todo bien. Hasta aquí todo fácil. Vamos a ver por dónde doblo esto. ¿Qué hay que hacer? Esto no. Voy mal. Voy mal. Creo que la he puesto al revés. No sé cómo se pone esto. Vale, a ver. Piensa. Vale, doblamos. Perfecto. Hasta aquí todo bien. Hasta aquí todo fácil. Doblamos otra. No. No, no, no. ¿Cómo es esto? Venga, va. No seas tonto, V. De verdad. No me estoy haciendo el tonto. No lo comprendo. Doblo. Ok. No. Sí. Doblo, doblo. Más o menos bien. Más o menos bien. A ver. Mi madre lo hace mejor. Pero más o menos bien. Yo creo que puedo perfeccionar la técnica, ¿eh? Lo pongo. Doblo. Una vez lo tengo doblado. Doblo así. ¡Oh! Cuidadito. Cuidadito. Camiseta dobladita. No está rollo profesional, rollo tienda. Pero está bien, ¿no? Está bien. Esto lo ve tu madre y dices, Dios, al menos te has esforzado. Seguramente se puede hacer de una forma mejor, solo que no comprendo. Esta maquinaria futurista yo no la comprendo. De funcionar funciona bien. Eso sí. Que a la primera no esperes hacerlo perfecto. A la primera es complicado. No sé ni volverlo a doblar. ¿Cómo se dobla esto otra vez? ¿Alguna vez habéis abierto un mapa viejo que no sea Google Maps? Que lo abrías y luego era imposible cerrarlo. Pues me está pasando eso. ¿Cómo va esto? Lo tengo. Bien. Perfecto. Fácil de doblar. Y la verdad, se puede guardar en un sitio. Y ocupa casi lo mismo que ocupa una camiseta. O sea, se puede guardar fácil en una casa o en un piso. Está bien. Buen producto. Lo mejor, te olvidas de doblar la ropa y va espectacular. Va genial. Qué bonito. Bonito producto. Siguiente. No lo voy a tirar, que si no me quedo sin doblar camisetas. Tengo que deciros que soy un poquito tonto. Tengo aquí el producto que tendría que haber abierto el primero de todos, la verdad. Porque esto de aquí se supone que va a ayudar a grabarme los vídeos de probando productos. Se supone. Se supone. Vamos a abrirlo. Esto os va a venir bien. Si os gusta ver Netflix por la noche, os va a gustar. Lo sacamos. ¡Oh! Que se me va. Vale, y aquí tenemos el producto. Miradlo, qué bonito. Mira, sube esto que es. Una pinza para el moño. ¡Wow! Ciberpunk, eh. Y ahora tenemos esta parte, que esta es la importante. Que con esto, a ver, a ver si me aclaro. A ver si me apaño. Vale. Esto es como una especie de alambre que podéis manipular a vuestro antojo. Ahí está. Bueno, mira esto que es. ¿Qué tipo de tecnología es esta? Ni yo lo sé. Vale. Y en la punta se supone que tenemos que enganchar esto. A ver. Primero hay que pasar la piececita esta. Así. Si no me equivoco. Luego meter esta pieza aquí. Y luego cerrarlo. Atarlo bien. Si no me habéis entendido, tranquilos. Que yo tampoco. Lo apretáis bien. Esta parte de aquí la apretáis bien. Ahí está. Bien dura. Vale. Y esto hace la función de pinza. Vale. Esto de aquí lo vais a poner en la mesa. Esto va en el soporte de la mesa. En el margen de la mesa. Muy bien. Lo apretáis. Que quede durito. Vale. A ver. Ahora enroscáis. Vale. Y esto debería aguantar aquí. En la esquinita. Entonces, a ti te apetece desayunar y ver Netflix. Muy bien. Te pones el soporte así. Lo abres. A ver. Con cuidado. Cuidado, chaval. Pones el móvil. Y esto se supone que aguanta. Vale. Bien. Y tú entonces puedes estar aquí desayunando. Y viendo Netflix. Buen producto, la verdad. Y si me apuras, otro uso que se me acaba de ocurrir. Lo pones así en modo vertical. Y te puedes grabar unos TikToks. Es preciosísimo, la verdad. Y para el último producto voy a usar el trípode. Lo tengo aquí escondido. Detrás de las cámaras. En estos vídeos intentaré siempre. No siempre lo voy a conseguir. Comprar cosas útiles. ¿Dónde está? Aquí está el último producto. Una rata. What? Vale. Con esta rata podéis hacer muchas cosas. Está diseñado para que juegue tu gatito. Mirad esto. Aquí se ve. Aquí puedes jugar tu gatito con la rata. Mientras tú la controlas. Más radiocontrol. Espero que no sean tan cerdos como la mayoría de productos de no traer pilas. Lo único que espero. Venga, vamos a abrir esto. Vamos a abrir la rata. Perfecto. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Es preciosa. Es bonita. Tiene el mando radiocontrol. Mala señal. Trae un destornillador. Esto significa que necesito pilas. No me digas eso, Jesucristo. No me digas que necesito comprar pilas. Lo único que espero. A ver. Pesa poco la rata. Creo que no trae pilas. No. Y encima tres. No. Tres pilas no. Por favor. Nada. No hay pilas. No hay pilas. ¿Qué hacemos? La rata es muy bonita. La rata es preciosa. Y lo que tú quieras. Pero podrían poner pilas, la verdad. Para lo que me ha costado. No sé cuánto me ha costado. Pero para lo que me ha costado. Unas pilas. Para lo que me ha costado. Unas pilas se agradecen. Tranquilos. Vais a ver a mi gata reaccionando a esto por primera vez. Voy a comprar pilas para este producto. Y vamos a ver cómo reacciona mi gata ante la rata. Precioso. Se mete una rata en casa y no haces nada tú. No, 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 no. ¿Os ha gustado la reacción de mi gata con el producto? Yo soy el V del pasado. Aún no he visto a mi gata jugando con el ratón. Estoy triste, la verdad. Vosotros sí. Hasta mi editor lo ha visto y yo aún no lo he visto. Estoy muy triste. Estoy enfadado. El mando. No me digas que el mando también necesita pilas. Efectivamente, el mando también necesita pilas. Muy bonito esto que me acaban de hacer. En total necesitas cinco pilas. Y lo mejor de todo, las pilas del mando son distintas a las pilas de la rata. Y no tenía pensado esto, pero vamos a acabar con este último producto. Mirad, mirad. Perfecto. Mirad qué bonito. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Te estarás preguntando. V, ¿qué es esta chorrada? ¿Qué es esta chuminada? Atención. Vamos a abrirlo. Posiblemente sea el peor producto, pero al igual luego es el mejor producto a nivel lo que te produce. Bueno, aquí tenemos... Fuera rata. Fuera rata. Rata fuera. Ya has hecho tu trabajo. Fuera. Mira, aquí tenemos esto. En esa cámara se ve mal. Aquí se puede ver bien, ¿vale? Es una especie de llavero. Pero este llavero es un llavero especial. Un llavero mágico. Un llavero antiestrés. Porque de dentro... Mira, 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 mira. Salen... ¿Esto qué es de verdad? ¿Qué es esto? Vale, sale afuera. Sale hacia afuera. Pero no puedo... No puedo sacarlo. Pensé que venía por separado. Está enganchado. Mirad esto. Trae como una especie de alubia. Trae como un guisantito. Y bueno, esto se supone que hacer este gesto de aquí y sacar los guisantitos... Esto es antiestrés. Di que sí. Di que sí, crack. Mira, mira. Esto es estresante porque nunca lo acabas de sacar del todo. Tú aprietas, sale un poco, pero es que yo necesito que salga entero. ¿Cómo que solo un poquito? Es que va atado por dentro. Estoy viendo el mecanismo. Estoy viendo el mecanismo y va atado también. Te digo, esto como llavero me parece precioso. Me parece cuco. En un momento dado se te acaba la batería del móvil y te pones a sacar los guisantitos. En la cola de la carnicería sacas esto y te pones ahí a jugar. Vaya chorrada, la verdad. Vaya tontería. Vaya desastre de producto. Se supone que es antiestrés. A mí me estresa. Y ahora sí que sí. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que lo hayáis pasado bien. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, recomendarle este vídeo a vuestros amigos, pero sobre todo a vuestras amigas. Nos vemos pronto. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.